Pienso que las palabras del presidente boliviano Evo Morales son francamente agresivas y ofensivas respecto no solo a la presidenta de Chile, sino que los presidentes de Perú, de Colombia y de México. Y creo que a eso no tiene derecho, porque se trata de una acción legítima que se lleva adelante por la propia voluntad de estos pueblos. Desconocer eso me parece una afrenta grave e completamente inmerecida. Sin embargo, este planteamiento de Evo Morales tiene una virtud que le va a permitir al mundo saber cuando Chile dice que Evo Morales agrede en forma diplomática, pero con palabras duras, a nuestro país a propósito de un tema limítrofe, es porque corresponde al estilo como hacen las cosas Evo Morales. Si dice estas cosas respecto de cuatro presidentes de América Latina, es porque claramente este presidente Morales no tiene respeto por sus padres. Y esa agresión es lo que debe certificar ante el mundo que Evo Morales está realmente afectando las relaciones internacionales y en el caso con Chile, el derecho internacional y el derecho de los tratados.